muy buenas noches bienvenidos una noche más que al canal esta mañana estábamos con un análisis de bitcoin y esta noche estamos con exactamente es decir no ha pasado nada no se ha abierto finalmente ningún gap estamos en las mismas según ha abierto el mercado de futuros ha abierto dentro de precio con lo cual la vida sigue igual no ha cambiado nada posibilidad de irnos para abajo todas las del mundo posibilidad de irnos para arriba estamos a mitad de camino entre una zona y otra ya veremos de momento sigo pensando exactamente lo mismo vamos a bailar pienso que podemos ir perfectamente para abajo porque pues porque creo que la charla del miércoles en cuanto a cripto va a ser positiva sí o sí es decir de actor si no va a decir nada negativo de las criptomonedas eso yo creo que lo tenemos todos claros y en los más ahora lo vemos comenzamos bueno pues lo dicho en los más que va a decir de las criptomonedas pues yo no creo que vaya a decir nada negativo a lo mejor nos anuncia que ha llegado a acuerdos para que sean muy verdes y cosas así ya no no veo más allá su ego no sé lo que hará pero algo negativo ir a una reunión de ese tipo para algo negativo no lo veo máximo y cuando su empresa tampoco es que esté dando muchos beneficios aunque le están subvencionando y bueno pues necesita más apoyo que otra cosa y si nos quiere vender 2 pues tendrá que decir algo positivo de las criptomonedas con lo cual si hay que bajar el precio para que esos días pueda subir tiene que bajar ya si no baja ya a ver si no baja para mí fantástico pero de momento vamos a mover estas cosas que tenemos por aquí porque a día de hoy esto nos ha manejado vamos a verlo hasta aquí entonces hemos pasado el fin de semana que si va a llegar el domingo que sí que va a pasar que sí que no va a pasar y al final no pasa absolutamente nada lo único que nos hace es mover un poquito las mismas líneas que ya teníamos la madre que nos parió por lo menos la que me parió a mí para vosotros no sé a mí se tuvo que dar muy a gusto porque con el pedazo de melón que tengo y las orejas que dios me ha dado por esta trabajo de esta pero no veáis flipas bien bitcoin de momento pues la línea de este canal seguimos dentro de ella cosa que no es malo pero tampoco estamos siendo capaces de pasar el tp1 que era soporte ahora resistencia tampoco hemos llegado al tp1 local pero para mí para mí creo que volveremos a probar la línea de tendencia que viene desde arriba vale creo que la vamos a volver a probar así mejor es que este no estaba en logarítmico y la tengo colocada en logarítmico entonces parece que va a otro lado pero no va donde va entonces si la volvemos a probar qué pasará pues eso que caeremos a esa zona que queremos caer donde queremos hacer alguna que otra comprita ir de supermercados que no caemos pues con lo que tenemos dentro y vamos hacia arriba pero me extraña me extraña decir tampoco tenemos una barbaridad de volumen pero bueno ha sido fin de semana pues tampoco le podemos pedir para la viera vamos a ponernos en diario para ver qué es lo que narices está pasando el volumen es decir nada volumen va a terminar el fin de semana y no vamos a tener nada especial de volumen la mecha y el cuerpo de la vela pues está un poquito tipo doji invertido martí invertido ya veremos a ver qué pasa puede denotar un cambio de tendencia también cierto pero yo no lo veo en semanal tenemos una vela bastante fea y una cosa muy muy importante la media de 50 ciclos semanal ya lo hemos visto varias veces y está perdiéndose no sé si vamos a cerrar por debajo de ella pero tiene toda la pinta tendríamos que cerrar por en la zona 32.000 ni por la 32.000 tendríamos que cerrar para para no cerrar por debajo entonces no es bonito no es nada nada bonito ni nada halagüeño dentro fijaros que dentro de un orden desde que hubo la gran caída nos hemos estado manteniendo más o menos bien siempre al final de la semana recuperando con estas mechas inclusive la semana pasada pero esta semana no es así al menos a no ser que dentro de una hora y 16 minutos esto se recupere de golpe o haya una buena subida en esa hora que todo es posible porque con bitcoin ya sabemos que todo es posible yo no lo veo no lo veo por otra parte en diario nuestro canal el canal de la mancha el canal de toda la vida que llevamos manteniendo desde hace mogollón de tiempo ha vuelto por sus perfiles ha perdido esta otra línea está por debajo estábamos dentro del canal con lo cual bonito tampoco es entonces pintar lo que se dice pintar bien no pinta mucho esta vela de cuatro horas tampoco es bonita y después de haber pasado un fin de semana que lo intento que sí que no que no que sí que sí que parecía que podíamos romper esa parte superior nos hemos pegado de morrazos con el golden pocket de este movimiento que está aquí vale vamos a marcarlo por si alguien le queda duda entre el azul y está aquí las nos hemos pegado de bruces con esa zona y otra vez para abajo pérdida de esa zona pérdida vamos a quitarlo de este 50 por ciento del canal que es la línea discontinua morada el 50 por ciento de este canal vale que estamos llevando desde hace mogollón de tiempo hemos estado en la parte superior no hemos llegado a tocar la parte de arriba hemos generado otro canal estamos intentando ir a la parte inferior y si no podemos nos iremos para abajo que será la oportunidad yo es lo que queremos una hora podríamos estamos en zona de crecimiento con lo cual si podría ser que estuviéramos haciendo un pullback para volver a intentarlo mañana podría ser perfectamente pero es que sigo sin ver demasiada chicha estaríamos alguna velas unas velas de este tipo no no me refiero en cuanto a precio vale que también está bien me refiero en cuanto a volumen porque veis que hemos hecho estas dos velas con mucho volumen pero ya hemos vuelto a la mediocridad inclusive a la parsimonia y eso no está bien fijaros con todo el movimiento que tiene esta vela o todo el momento que tuvo está la diferencia del volumen es muy grande es enorme fijaros qué poquito volumen y volumen que ha tenido está similar a esta es decir todo el volumen de esta vela se ha comido aquí y luego encima aburrimiento para abajo para abajo a medida que iba subiendo el precio cada vez menos volumen pues teníamos que caer es lo que hay ya sabéis ahí hay una discrepancia importante entre la dirección que lleva el precio y la dirección que lleva el volumen dicho esto vamos a tener un porque esto no está bonito de tener una hecho una figura muy similar ha venido a la línea de tendencia ha hecho el pulgar que está intentando aguantar de momento la está aguantando que era por lo que esté hecho el vídeo esta mañana al haber banderita posible banderita pero al final esta vela de cuatro horas ha dicho que no que no que de banderita nada que me bajo porque no quiero abrir un gap en etéreo y efectivamente hemos abierto sin cap without cap with or without cap pues no hemos abierto con gap así que mejor aunque hubiéramos deseado tenerlo para hacer un cierre guay pero tampoco si no se ha movido como se tiene que mover que más nos da algún corto que he oído por ahí que habéis hecho enhorabuena felicidades fantástico pero ahora vamos a ver cómo narices se gestiona esta cosa tan fea es aquí tenemos un martillo invertido y en bitcoin en diario pues tiene toda la pinta de acabar así a poco que baje un poquito más el precio si sube y se queda ahí por lo menos si se fuera la zona de casi 32 o 32 por lo menos que no fuera tan feo el cierre semanal porque es horrible es feo de narices vale las cosas como son ya veremos a ver qué qué gestión y podemos hacer esta semana de del riesgo que hay ahí porque bueno de momento lo que tenemos es muchísima liquidez para ver si hacemos las compras a bajín por otra parte del mercado contra bitcoin unas cosas bien otras cosas no también chr croma croma way croma way está subiendo un 29 por ciento tremendo vamos a ponerlos en diario después de estos dos días que ha caído recuperándolo todo a día domingo para continuar desde lo que empezó dejó el viernes yo creo que es probable que se vaya a los miles de datos y otra vez audio otro 20 por ciento igual la misma caída el fin de semana viernes a domingo otra venga para arriba list 18 por ciento todo de golpe venga a 20 se intenta que no se produzca ese revoltijo que hay ahí con ese cruce de la muerte oa x intentando recuperar la de 50 cada una tiene su situación un poco diferente bueno hay tres grupos de situación en cuanto a las a las criptos a las altcoins cómodo pues igual y intentando llegar a la de 50 igual que oa x que está llegando a 50 es muy similar a la situación a este tres cuartas de lo mismo y poca leche más certic un poquito de chicha y pues los sábados y domingos lo que perdí intentando recuperarlo por encima de la línea de 50 esto es muy bueno esto es muy bueno para las alt no es muy bueno para las otras en el par contra el bitcoin power ledger igual la misma situación intentando recuperar la media de 50 a ver si lo consiguen sería sería genial web power que estaba medio muerta pues si sigue media muerta tampoco ha intentado llegar a una zona que hay una resistencia para abajo y poca los cruces contra el dólar audio muy bien un 19% intentando ir a tocar la de 200 pues lo que ha perdido en estos días intentando recuperarlo a ver si es capaz de que esta línea de 50 vuelve a regresar la carga y no se produzca este cruce también tan feo tlm igual después de la caída de los dos días intentando recuperar aunque se ha desinflado un poquito al final de la jornada fed bien porque está en zona de soporte y ha ido a por la de 50 no ha podido un poquito a ver si mañana tiene un poquito más de fuerza dot nada ya un 2% poca cosa sigue después de toda la caída toda la semana pasada cayendo no hay un volumen suficiente como para tirar pues como fuera esta época de volumen o está este volumen en la caída inicial pues cada vez vamos teniendo menos volumen menos volumen menos volumen aunque allí subí un poquito para que me suba el sábado no me vale para nada encima hoy domingo cayendo el volumen una vela un poquito fea pues es probable que terminemos de llegar a los 10 dólares que sería genial porque es donde yo personalmente sí que me parece que es una zona de compra genial en un soporte bien ksm esto es que se llama contra el euro yo sé que alguno lo tenéis contra el euro pero que está en ese soporte medio perdido medio yo creo que le pasa un poquito como adot que tiene que bajar la zona de 105 ya veremos ya veremos a ver si es capaz o no es capaz bet 1,88 por ciento pues está en alguna una situación muy similar zona de soporte donde tendrá que seguramente venir a apoyarse y esperemos que no las pierdan sería sería lo deseable y poca cosa más en cuanto a porcentajes de beneficio así que bueno vamos a ver qué tal se desarrolla el cierre de la jornada y la apertura de la siguiente que es importante de momento esta vela de última hora quedan ocho minutos un poquito fea vamos a ver qué tal es la siguiente vela para conformar la vela de cuatro horas y la de diario definitiva si termina como hemos dicho por encima de 32 ni tan mal pero si no no pinta muy bonita la semana para al menos el cierre de la semana ya veremos la apertura que son dos cosas diferentes a ver con qué ánimos esperemos que bien que sean beneficiosos para todos no os digo nada más así que señores y señoras feliz semana y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que no va a hacer falta de la semana ya veremos la próxima vez